Mi repertorio, yo soy básicamente una cantante de jazz. De vez en cuando, cuando no hago estas cosas como esta, que estamos haciendo, canto algún tema de Astor, Piazzolla, o canto algún tema de Bossa Nova, o, en fin, algo que me interese realmente mucho. Y estoy grabando en Estados Unidos tangos en inglés, en Nueva York. ¡Qué linda novedad! Con ideas mías, con letras mías de tangos conocidísimos, digamos. No es fácil hacer traducciones, son versiones sobre lo que quisieron decir los autores, los excelentes poetas argentinos sobre tangos tradicionales. Y, bueno, hemos grabado ya tres, estamos en carpeta teniendo ocho más. Uno de los que se volvió loco con ellos, que le llevé hace un par de años, y me mandó varios mails, era pobrecito Jorge Porcel, que me quería llevar a toda costa, pero bueno, estaba muy enfermo. Y a Miami a hacer esto. Tus antecedentes son maravillosos, tu background. Te has grabado en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Egipto, en Puerto Rico. ¿Se puede decir que con tu talento has conquistado el mundo? Yo creo que sí, yo tengo la enorme fortuna de ser una... de estar manteniendo una muy buena voz, que es lo único que a mí me interesa. Y quiero hacer una aclaración, yo no soy una estrella, ni una diva, ni mi marido tampoco. Nunca lo hemos querido ser, somos simplemente artistas. Y esto, a través de 45 años de carrera, que estoy, la gente no puede creerlo cuando me ve, porque estoy igual, o sea, grande, pero la voz la tengo intacta. Tengo los mismos tonos, las mismas tonalidades que cuando empecé en una cuantidad de poder cantar, que es mi vida. Es decir, cantar es mi vida. Es decir, si yo no canto, muero. Bueno, un saludo para ti, Leandro, y un saludo enorme para toda tu audiencia, que yo sé que es muy grande.